El País de la Pera del Trabajo El País de la Pela del Trabajo El País de la Pera del Trabajo El País de la Pera del Trabajo Se pide que pisar la cosa la pone con la mano Ya Mirá que si se está cayendo pero si está cayendo la piedra Mirá que si se está cayendo pero si está cayendo la piedra Vamos a hacer unos carones aquí ¡Cacinta! ¿Ya puedo ayudar a este por allá? ¡Cacinta! ¡Gracias!